¡Nota confesión! Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida que nos quiere separar En la vida se gana y se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Más lo rogaré por tu querer No, 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 no quiero perder Vete al infierno al final ¡Nota confesión! Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida que nos quiere separar En la vida se gana y se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Más lo rogaré por tu querer No, 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 no quiero perder Vete al infierno al final No, 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 no quiero perder Más lo rogaré por tu querer No, 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 no quiero perder Vete al infierno al final No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina